¿Cómo proteger la salud cardiovascular en épocas de cuarentena? Aunque nos encontremos en confinamiento por el coronavirus, no hay excusa para no proteger la salud cardiovascular en épocas de cuarentena. Debemos buscar alternativas que nos permitan cuidar nuestro corazón durante la pandemia. Proteger la salud cardiovascular en épocas de cuarentena por coronavirus es fundamental. No por el hecho de encontrarnos en confinamiento vamos a descuidar algún aspecto de nuestro organismo. Aunque nos sintamos tentados de hacerlo, debemos organizarnos para sostener rutinas. Esto aplica especialmente para las personas que padecen trastornos cardíacos o vasculares. Ellos constituyen un grupo de riesgo para manifestar formas graves de COVID-19. El SARS-CoV-2 es un virus que ingresa a las células a través de una proteína llamada receptor AC. Esta proteína se expresa en mayor medida en las personas que padecen problemas cardiovasculares, como hipertensión arterial, por ejemplo. Los datos de mortalidad y letalidad por coronavirus han revelado que los varones, mayores de 65 años, y con hipertensión arterial, son un grupo especialmente vulnerable en esta pandemia. Esta es otra razón más para reforzar las recomendaciones de proteger la salud cardiovascular en épocas de cuarentena. Te vamos a contar, entonces, tres aspectos que no debes descuidar durante el confinamiento para cuidar el corazón. Veremos qué podemos hacer para el control del estrés, hacer ejercicio y mantener una dieta saludable. Sin duda, el confinamiento prolongado es una situación estresante. Nos estamos exponiendo a una convivencia extrema y rara por sus características. Por otro lado, si no convivimos con nadie, estamos inmersos en una soledad obligada. A esto debe sumarse el miedo que genera la posibilidad de contagiarse. Esto también es un factor de estrés, pues el temor a que nosotros mismos o un ser muy querido fallezca por coronavirus, está latente. Se recomienda, por ende, estar informado, pero no excederse. La hiperconexión a las noticias, la televisión e internet, buscando a cada momento los datos actualizados, puede ser contraproducente. Es importante conocer las medidas vigentes y los cambios que puedan aplicarse, pero hay que establecer límites para que nuestra salud mental no se ve afectada. Las situaciones de estrés son detonantes de episodios cardíacos, y las malas noticias pueden ser una causa subyacente. En otro sentido, pero vinculado con lo anterior, es posible proteger la salud cardiovascular en tiempos de cuarentena manteniendo la conexión con los afectos. Las llamadas a los amigos y familiares queridos pueden funcionar como un factor de protección para nuestros corazones. Actividad física en el confinamiento Casi todos los países que instalaron la cuarentena obligatoria han lanzado recomendaciones a sus ciudadanos para que se mantengan activos mientras dura el confinamiento. Es difícil hacerlo, y mucho más en las grandes ciudades repletas de departamentos. Sin embargo, a pesar de la dificultad, la salud cardiovascular se verá muy beneficiada si somos capaces de mantenernos activos dentro de nuestros hogares. Las rutinas de ejercicios han demostrado su utilidad como factores protectores de la salud cardiovascular, sobre todo en personas mayores. Durante la duración de la cuarentena será provechoso establecer un horario puntual para la realización de la actividad física. El establecimiento de un cronograma nos ayudará a cumplir el objetivo. No hay que pensar que se requieren grandes equipamientos ni enormes espacios para ejercitarse. Debemos ser ingeniosos y valernos de las rutinas que ya se han pensado para estas situaciones, las cuales pueden descargarse de la web, por ejemplo. Un ejercicio de 30 minutos diarios es suficiente, y si se llega a establecer al menos tres veces por semana, ya causará efecto metabólico. Debemos estar seguros de que no se trata de una meta imposible. El confinamiento prolongado tiene el riesgo de que comamos de una manera desordenada y que lo hagamos con poco balance energético. Si no nos establecemos rutinas de ejercicio, nuestro gasto de calorías es mínimo, y la ingesta debería acompañar esa situación particular. Esta situación puede representar un aumento de peso a corto plazo, pero no ese es el único problema. Proteger la salud cardiovascular en cuarentena implica regular los ingredientes que no son recomendables, como la sal. Recordemos que el sodio tiende a aumentar los valores de tensión arterial. Las medidas de aislamiento social influyen en la compra también. No todas las ciudades ni barrios cuentan con una provisión constante de frutas y verduras, y eso limita las opciones en la mesa. Si podemos organizarnos para salir poco y obtener estos alimentos, será provechoso para nuestro corazón. Deberíamos evitar las frutas y verduras envasadas o que vienen con algún tipo de sellado artificial. Aunque pueden ser más duraderas, la conservación se logra por la audición de sal, en contrapartida a lo recomendable. Es una época para cuidar el corazón. Siempre es buen tiempo para cuidar el músculo cardíaco, pero proteger la salud cardiovascular en épocas de cuarentena por coronavirus resulta doble beneficio. No solo estamos reduciendo nuestro riesgo a futuro de patologías cardíacas, sino que también aumentamos la posibilidad de controlar una infección por COVID-19 y no avanzar hacia formas graves.